para sensibilizar a la población guanacasteca sobre el autocuidado del riñón como parte de la estrategia riñón sano que se desarrolla en esta provincia desde el último trimestre del 2015 costa rica está libre de la enfermedad bovina conocida como el mal de las vacas locas así lo determinó la organización mundial de la salud animal ente intergubernamental competente en sanidad animal según la organización mundial de comercio este reconocimiento permite certificar una mejora en el estatus sanitario del país lo cual refuerza la credibilidad de nuestro sistema de vigilancia prevención y control de enfermedades en los animales el sindicato de empleados del banco nacional presentó el viernes anterior la denuncia entre el segundo circuito judicial de san jose juzgado de trabajo en el caso del cambio reiterativo de horarios y jornadas de los trabajadores del centro de operación alterno en el sindicato aseguran que agotaron todas las vías administrativas para llegar a buen término en este tema sin embargo ante la negativa de actuar a derecho por parte de la administración y recursos humanos se decidió interponer esa denuncia en los tribunales correspondientes bueno y en otros temas más diputados dudan de reforma de la reforma